arquitecto que nos va a tratar de explicar qué es este COT y qué pasaría con los cambios que se están proponiendo. Exacto, y qué pasa con los cambios que vienen desde el punto de vista profesional y arquitectónico. ¿Qué tal Fabián? Bienvenido, Georgina Johnferri y Adrián Filinich. Te saludamos, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Muy bien y preocupados. ¿Va a ser beneficioso esto? ¿Cómo lo van a ustedes desde el punto de vista de la arquitectura? Bien, vale aclarar que yo soy arquitecto y urbanista también porque esa mirada es de una mayor especialidad todavía. Y vale aclarar primero muy vagamente qué es un COT, que es un Código de Ordenamiento Territorial, que de alguna manera lo que intenta es establecer una normativa que ordena el planeamiento del partido. Entonces, hay una propuesta de un nuevo COT. Tenemos un COT vigente que es relativamente reciente del 2018, el antecedente anterior del 85, lo cual pedía una renovación y ahora, como corresponde, hay que actualizarlo, ¿no? En el propio Código vigente se prevé a cuatro años actualizando. Sí. Entonces, ¿qué es lo que nos preocupa? No nos preocupa el cambio, sino el POMO, por un lado, que fue a partir de un proyecto realizado en la provincia sin participación ciudadana. Y esto, más allá del derecho a la POMO, como ciudadanos, nosotros ponemos muy en valor quiénes somos. Somos especialistas, ciudadanos, habitantes, productores, y de todas las actividades que se te ocurran, que conocemos el lugar. Y entonces, nos interesa poder aportar nuestro conocimiento. Desde ese lugar, este, estamos pidiendo participación. Georgina siempre nos habla de los humedales, ¿no? Que se estarían poniendo en riesgo estos espacios. Y después, cuando se inunda, por ejemplo, me ha pasado de escuchar lo de la Basílica de Luján, y me dicen, pará, 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 esto se explica porque hay un crecimiento demográfico, los countries, y lo que antes era un humedal, donde el agua se tendría que estancar o quedarse un rato, claro, ahora es todo cemento. Esperá que primero que nos cuente cuáles son los cambios más importantes que se están incorporando. Dale. Bien. En cierta manera, lo que nos hace ruido es que los cambios pretenden urbanizar el total del partido. ¿Cómo es el Pilar? Tienen un 40% de área urbana, que son las 11 localidades, ahora algunas más que se observaron. Las 15, sí. Sí. Las 15 localidades, que básicamente tienen su centro urbano, donde hay un desarrollo de características de ciudad, y alrededor se desarrollan zonas complementarias, y más hacia los bordes del partido, las áreas rurales. ¿Qué sucede? Obviamente, las áreas urbanas de las diferentes localidades, que están más cerca de la ciudad de Buenos Aires, van acercándose a la conurbación. Pero Pilar todavía no es una ciudad continua, no está conurbada cada una de sus localidades. Y eso es algo que a nosotros, como los locales, nos interesa mucho respetar, que es, en definitiva, la identidad de cada localidad. Cada localidad tiene, entre una y otra, espacios. Esos espacios son favorables para la biodiversidad, para poder tener báfers climáticos, que, te imaginas, son espacios más verdes que los naturales urbanos, provociendo características especiales que evitan, entre otras cosas, las de calor, etcétera. Pero, sobre todo, cuidar de la identidad. Cada localidad tiene su propiedad, su sentido, su característica, su sentido de pertenencia, y su propia identidad. Entonces, uno de los temas de ir por la urbanización completa de todo el partido, es que te llevas puestas a las localidades. No vamos a saber en qué localidades estamos, cuando un brazo en una o cuando salimos en la otra. Perdiendo identidad. Cuando, en realidad, no es necesario desarrollar todo el partido, porque las localidades todavía tienen una vacancia importante que permite incorporar hábitat a las áreas que ya están urbanizadas, ¿sí? Entonces, esto hablando de desarrollo urbano, que nos parece desmedido, y se lleva puestas las localidades, por ejemplo, esa supercontinuidad, pero se lleva puesta también la ruralidad. Yo he explicado que hay localidades, que después hay áreas complementarias y después hay áreas rurales. Lo que se está haciendo es poner como complementario, como urbano, todo el partido. Por lo cual, eso tiene un objetivo de dar acceso a la tierra, acceso al hábitat, acceso a la ciudad, pero es desmedido. No es necesario, créanme, para la demanda que hay en el partido de Pilar, respecto a la necesidad de tierra, no es necesario ir por todo el partido. Tenemos 350 kilómetros cuadrados, que son 35.000 hectáreas, de las cuales el 40% son urbanas, y todo lo demás es apenas complementario y rural, y está con una gran vacancia. Por lo cual, no hay que ir por todo, y eso es lo que nos hace el gobierno. Entonces, lo que decimos es que hace falta la participación ciudadana para aportar nuestro conocimiento y permitir que no se equivoquen. No es necesario llevarse todo puesto para lograr los objetivos que tiene el coordinamiento territorial, que pueden tener diferencias con respecto al anterior. Entonces, no se trata de una cuestión política, todo está por encima de la política. Esto es, no nos llevemos puestos al futuro, Pilar, por idealismos políticos. Que podremos estar o no de acuerdo, no estamos hablando en absoluto de eso. Pueden tener los objetivos que están presentando en el nuevo código, en la propuesta del nuevo código, todavía no es el nuevo código, sin llevarse puesto todo el partido. Exactamente. Esto que contaba Fabián, sobre el avance de permitir la urbanización en todo el partido, es lo que hace que se estén llevando puestos también la posibilidad de proteger mejor los humedales. Bien, y ahí con respecto al ambiental aparecen varios temas. Un de los más importantes son los humedales. El código vigente establece de manera muy clara algo muy difícil, que costó mucho, que es la cota de inundación. ¿Cuáles son los valles de inundación del río Luján? Está ahora establecido con una medida, con precisión. Entonces, eso hace que podamos decir dónde se puede construir y dónde no, dónde es que estamos protegiendo los humedales. Eso desapareció. Pero hay alguna cuestión que se refiere a la protección ambiental, que está muy indefinida. Entonces, no sabemos, o sea, no te puedo decir, se están llevando puestos todos los humedales. No lo sabemos, no hubo participación, no es claro lo que se comunica, no es claro, no es definido más que claro el código, el escrito del código, entonces no lo sabemos. Y ahí podemos aportar, podemos decir, esto pasa acá, esto pasa acá, ¿para qué querés llevarte puesto esto? Sí, lo podés hacer más allá. O, mejor aún, si fuera necesario urbanizar sectores que tienen humedales, ¿por qué no respetamos lo que está hoy vigente, que dice cómo hacerlo, con los cuidados necesarios? Entonces, obviamente, lo que es netamente inundable y que es puro humedal, no se construye, pero hay un área siguiente que se puede construir sobre palacitos, y hay un área siguiente que ya se puede construir de manera normal. O sea que no es que eso atenta contra la propiedad de la tierra, de donde hay humedal, que hay tierra probablemente privada. Hay manera de hacerlo. Para salvar la grieta siempre, y pregunto, si se pidieron algún informe, por ejemplo, de la UTN, de la Universidad de Buenos Aires, si hay algún informe que vos digas, bueno, mirá, esto no tiene un sesgo político, y así como decís vos, con lo que se estudió hasta ahora, se puede inundar hasta tal punto. ¿Quién lo dijo? Bueno, hay profesionales que están firmando atrás. Claro, con respecto a lo concreto del río Luján, hay un montón de estudios. Y lo que define la inundación fue el autoría del agua que es provincial. Entonces ahora no está claro que se pueda construir o que no se pueda construir. Pero sí está borrado en la propuesta lo que está definido con claridad en el código vigente. Bien. Mi última pregunta, Fabián. De esos 350 kilómetros cuadrados, en una primera etapa, ¿cuántos deberían pasar a urbanización? No todos, ¿no? Como dijiste vos recién. ¿Cuántos podrían pasar a urbanización? Yo creo que un 10% más. Pero ¿de dónde sale esa idea de un 10% más? Existe un montón de intersticios entre localidad y localidad, entre áreas complementarias y demás, que, claro, tienen el problema. Quedó un rural entre medio de urbano. Y eso, obviamente, puede ser trabajado de alguna manera. Pero hay que tener conocimiento del rural en un lugar específico para ver que no te equivocas. De todas maneras, el municipio tiene la autoridad de hacer estos cambios y de definir políticas de urbanización y demás. Simplemente lo que decimos es, al ser el 100%, parece que no estuviera estudiado. Y es un rurismo, igual, grandísimo llevarse todo nuestro. Entonces, nosotros queremos participación para aportar ese conocimiento y poder decir qué es lo que no hay que romper y dónde ya los libertados tienen que prevalecer sobre lo que quieran los ciudadanos. No es cuestión de decir por el interés de la urna, sino por el interés comuní. Y, en ese sentido, siempre hay una gran complejidad que se puede resolver con participación ciudadana. Por mi parte... ¿Me querías tomar a lo que dice Fabián? Sí. Que en Pilar, además, tenemos un muy bajo porcentaje de infraestructura de servicios. O sea... Claro. Recordame, el porcentaje es 3, sin contar los varios orados y countries. El 27% de servicios de agua y el 13% o el 17% de cobertura de cloacas. Entonces, imagínate que agrandar la organización a todo el partido, cuando hoy el 40% ese tiene solamente un 13% de cloacas, imagínate lo que sería. Está bien que cuando das acceso a esa tierra hay que bloquearla y gastar los servicios y demás, pero ¿cómo lo vas a hacer si no los tenés a distancia de las prudenciales? Va a ser absolutamente anti-económico y es un patrón de organización que no vale. Bien, Fabián, te agradecemos por este informe y, bueno, aclaramos que estamos hablando con un urbanista, ¿no? Que se dedica justamente a eso. No solo arquitecto, sino urbanista. Mirarlo desde el lado del mueble, del edificio y de la persona, ¿no? Todo tiene que estar con jugado. Y nuestro programa se llama Ciudad Humana, ¿no? Entonces, tiene que haber crecimiento, tiene que haber avance, pero siempre respetando a la persona que vive ahí y a su hábitat y a su medio ambiente. Y al ambiente. Y al ambiente, claro. Bueno, gracias Fabián, un abrazo grande. Como lo dijiste, esto es poner la gente primero. Claro, claro, tal cual. Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu informe tan claro. Gracias Fabián. Gracias. Gracias. Fabián Jules, entonces, arquitecto urbanista. Claro. ¿Con cuánto punto 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 punto